A esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. Así es, gracias Rodiceli por este contacto informativo. Lo establecemos a esta hora cuando está en pleno desarrollo la agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, quien recibe en el Palacio de Miraflores al primer ministro de Burkina Faso, el excelentísimo señor Apolinero Joaquinson Kielen de Tambela. Precisamente en lo que ha sido el contexto de esta visita oficial de trabajo y amistad, con motivo de conmemorarse el vigésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Vemos allí cómo se estrechan las manos en señal de esta cooperación que se ha dado en estos últimos 20 años entre Latinoamérica y África Occidental como premisa de la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar que lleva consigo las bases programáticas del bolivarianismo y de la construcción de la felicidad social de los pueblos y que se apunta también al fortalecimiento de la Unión Africana y de la Unión Suramericana. El primer ministro apolinero Joaquinson Kielen de Tambela cumple esta visita oficial de trabajo a nuestra nación y lo acompaña la delegación de este país encabezada por Aminata Sango Combo, embajadora de Burkina Faso en República Bolivariana de Venezuela, Jack Sosten-Dingara, secretario general del gobierno y del consejo de ministros de Burkina Faso, el director general de cooperación militar y de defensa, el señor Güe Draugo Soleimani. Acompañan también al presidente de la República, Nicolás Maduro, la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, el canciller de Venezuela, Iván Gil Pinto, el viceministro para África, Yuri Pimentel y el ministro de Energía y Petróleo, Pedro Tellechella. Les contamos que esta visita del jefe de gobierno de Burkina Faso a Venezuela tiene como fin reforzar la cooperación entre los dos países en sectores muy estratégicos. Nos referimos a los sectores de minería, petróleo, agricultura, la explotación de los recursos minerales, la educación básica y superior, la promoción de los derechos de la mujer, la salud, la formación técnica, la cultura, la defensa, la lucha contra el terrorismo. Es una amplia agenda de trabajo y con ello se exploran las oportunidades de desarrollo mutuo. La visita se inscribe igualmente en la dinámica iniciada por las autoridades de Burkina Faso en materia de diversificación de los socios estratégicos y en el marco de la lucha contra la inseguridad, así como también en la dinamización de las relaciones económicas entre ambas naciones. Bueno, es una agenda también que se apunta a la agenda económica bolivariana y sus 18 motores que conforman una senda de trabajo fructífera en contexto de la diplomacia bolivariana de paz ejercida primero con el comandante Ternugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro ha establecido relaciones diplomáticas con todos los países de la madre África con miras a la consolidación de un mundo multicéntrico y pluripolar. Burkina Faso es una nación con más de 22 millones de habitantes. Su lema es tierra de hombres íntegros, es una potencia algodonera, minera y en especial en oro. Posee un importante yacimiento de manganeso de categoría mundial, así como recursos del níquel, fosfato, hierro, grafito, plomo, pirita y antimonio. Referimos para quienes nos sintonizan hasta ahora a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, un perfil político y profesional del excelentísimo señor Apoliner Joaquinson Kielen de Tambela. Es abogado, investigador, escritor, doctor en Derecho, ejercido como director del Centro de Investigación Internacional y Estratégica, dirigido al estudio de las relaciones internacionales y posee una vasta experiencia en las artes audiovisuales. También es autor de varias obras de referencia, en particular la de Thomas Sankara y la revolución en Burkina Faso, una experiencia de desarrollo centrado en sí mismo. En 1963, mientras estudiaba en Niza, el ahora primer ministro creó el Comité de Defensa de la Revolución durante sus años de estudio en Francia, se sumó al trabajo de los sindicatos de estudiantes de izquierda, también apoyó a la Unión Nacional de Estudiantes de Francia y a la Unión de Estudiantes Comunistas. El excelentísimo señor Apoliner Joaquinson Kielen de Tambela fue nombrado primer ministro el pasado 21 de octubre del año 2022 y su larga carrera política ha apostado a aumentar el número de socios internacionales de su país para que puedan aportar al desarrollo de Burkina Faso. Además, es fiel defensor de los derechos fundamentales de su pueblo. De esta gestión también podemos precisar que el primer ministro burkinesa arribó al país este martes en una visita de trabajo que consolida todas esas alianzas estratégicas entre Venezuela y la nación africana y va a sostener diversas reuniones con ministros y ministras del Poder Popular del gobierno bolivariano afianzando los lazos de amistad y de cooperación estratégica, tal como lo podemos apreciar hasta ahora en las pantallas de Venezolana de Televisión. Ha sido justamente esta reunión entre el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el primer ministro de Burkina Faso, el excelentísimo señor Apoliner Joaquinson Kielen de Tambela, en lo que ha sido esta estratégica cooperación entre ambas naciones, 20 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que se consolidan también hoy acá en el Palacio de Miraflores con esta visita y esta agenda que ha venido cumpliendo el ciudadano presidente de la República con África y es justamente lo que se está haciendo en esta hora en el Palacio de Miraflores, es la diplomacia bolivariana de paz en pleno desarrollo con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, también aportando y apuntándose a la cooperación sur-sur y a la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar para el desarrollo y la felicidad de los pueblos. Con estas imágenes nosotros devolvemos el contacto al estudio. Adelante. Así es, a esta hora el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros despide al excelentísimo señor Apoliner Joaquinson Kielen de Tambela, primer ministro de Burkina Faso, en lo que ha sido esta visita oficial del presidente africano a nuestra nación, en la cooperación sur-sur, en la cooperación también del sur global, en la cooperación para establecer relaciones diplomáticas de respeto, de cooperación, de complementariedad, así como también de amistad y sobre todo de respeto a la autodeterminación de los pueblos. Nos vemos ayer a la delegación de Burkina Faso y la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, a esta hora cuando el presidente despide acá en esta visita oficial en el Palacio de Miraflores, al excelentísimo señor Apoliner Joaquinson Kielen de Tambela, han discutido una amplia agenda de trabajo relacionada precisamente con todos los factores y las potencialidades que ambas naciones han mostrado en estos 20 años de cooperación, de amistad, y precisamente se han tocado temas relacionados con el petróleo, la minería, la agricultura, la explotación de los recursos minerales, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, porque siempre Venezuela ha estado abierta de banderas en alto con lo que han sido estas relaciones de paz con la madre África, primero con el comandante eterno Hugo Chávez y ahora con el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, ha sido un encuentro fructífero, lleno del diálogo económico, del diálogo social, del diálogo político, de entendimiento con los países de África, especialmente en esta oportunidad con Burkina Faso, y se han establecido todas las líneas de trabajo que se van a desarrollar hasta el 14 de este mes, con este liderazgo del primer ministro de Burkina Faso, y que también tendrá reuniones con los ministros del gobierno bolivariano para ampliar esta agenda de cooperación estratégica entre ambas naciones, que tendrá también lugar durante estas próximas horas para afianzar todas estas líneas de trabajo que se han discutido con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que tendrán su efecto en una agenda de trabajo y de cooperación, de entendimiento mutuo en los próximos meses para fortalecer las políticas que se apuntan desde el gobierno bolivariano y desde el gobierno de Burkina Faso a la construcción de la felicidad de ambos pueblos. Allí vemos entonces al presidente Nicolás Maduro, acompañado de la primera combatiente, la autora Silvia Flores de Maduro, y de la delegación venezolana despidiendo al excelentísimo señor Apolinera, Joan Quinson, Quielen de Tambela, quien se despide de esta visita oficial hoy acá en el Palacio de Miraflores, y en una agenda que continúa abierta para seguir afianzando todas las estrategias y las políticas de trabajo. Con estas imágenes devolvemos el contacto al estudio. Adelante.